El entrenador, Iván Fernández, después de haber terminado el partido, 84-73. Iván, partido muy ajustado al principio, os habéis puesto incluso por delante. ¿Dónde crees que ha estado la clave y cómo ha visto tú el partido? Bueno, creo que hemos fallado bastante atrás en defensa, hemos jugado mucho por arreones. Hemos tenido minuto y medio en el que hacíamos las cosas más o menos bien, defendíamos, corríamos, anotábamos con claridad, pero lo acompañábamos de un minuto desastroso en el que nos comíamos puertas atrás, nos reboteábamos y eso pasa factura a lo largo de 40 minutos de juego. También por parte de Villarruedo había eso, contraataque muy rápido tras Canasta y dentro. El partido ha sido dinámico y muy bonito de ver. Hombre, yo creo que sí, este tipo de baloncesto, que se termina con una anotación alta, para el público debe ser siempre un placer. Para nosotros fue un placer cuando acabamos con nosotros con 90 puntos y no al revés, pero, hombre, a mí el equipo de Villarruedo me ha gustado bastante. Sabíamos que era un equipo que estaba muy bien conjuntado, que en todas sus posiciones tenía jugadores que eran capaces de hacer las cosas bien, que entienden sus roles a la perfección y que saben buscar los puntos cuando hay que buscarlos y dónde hay que buscarlos. El Lanzarote Conejero es un equipo peleón y con gente de mucha calidad, como es Cameron Bynes y Pamorriendo. Sí, indudablemente Cameron está aquí para aportarnos anotación y él lo intenta y tiene partidos mejores, partidos peores. Es una persona que siempre tiene entre cejas y cejas ir a anotar e intentar aportar en ese aspecto para el equipo. Y Pamor es un jugador que cada jornada se va haciendo un poquito mayor, va creciendo en la categoría y va demostrando que es un proyecto de futuro. ¿Cómo crees que se va a desarrollar la competición a partir de ahora? Porque estamos viendo que cualquiera puede ganar, hay dos equipos o tres, como es Real Madrid, La Roda y Canoe, que son los que están ahí marcando la pauta en la parte de arriba, pero abajo, como tengas un par de fallos, te metes en el calio del ciclo. Sí, yo creo que hay probablemente unos seis equipos que van a estar luchando arriba por meterse en fase y creo que los restantes diez podemos ganar y perder todos contra todos, va a depender de pequeños detalles, de aprovechar las oportunidades que se vayan presentando jornada a jornada, de intentar hacerse grandes en casa y bueno, y ver, y ver. Llevamos ocho jornadas, todavía nos quedan unas cuantas, pero bueno, más o menos va cada uno colocándose ya en la posición que le va correspondiendo. Hola, Iván, desearos muy buen viaje de vuelta, mucha suerte a partir de ahora y ¿qué te voy a decir? Que nos vemos en Lanzarote. Muchísimas gracias de corazón, la verdad es que muy contentos con el trato y esperamos poder corresponderles cuando vayan a Lanzarote con un poquito de sol. Venga, muchísimas gracias. 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 Gracias.